Venga, dale, dale, te voy a ir a tirar tu primero Vamos a pillar hasta los chavales del balón Nos vamos a pillar Sí, vamos bien Hemos dicho otra vez, burri, te queda aquí Otra vez ha pinchado Otra vez ha pinchado Vamos para abajo y ahora subimos ¿O qué? ¿Qué hacemos? Que por lo menos nos bajemos nosotros una vez ¿Eh? ¡Juefe! ¿Qué vas a hacer? Venga, dale ¿Qué? 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 ¿Cordo? ¿Dónde? Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!